Hey tú, necesito de tu ayuda para que no me ataquen esos tocinos, ayuda, deja tu like ahora mismo para salvarme de los clones, vamos, deja tu like en 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, gracias por salvarme siempre, hi, bueno, este video es grato de escapar del tocino y sus clones y de salvar todo el multiverso de las Roxy, espero les guste mucho y ya sabes que hasta la próxima, espera, no olvides comentar tu parte favorita del video, agua. Estoy nerviosa, en serio, no sé si está fácil o difícil en pasárselo, ok, ya, voy a darle en jugar, veamos, jugar, a jugar, a jugar, ahí está, soy esa, soy esa, y soy esa también, hola, soy toda, soy esa también, yo también soy esa, soy esa también, y quién es ese sonso, quién es ese sonso, no, dos sonso, se multiplican. A ver, ¿qué le va a hacer a Roxy Sabreo? ¿Le va a robar el periódico? Pásame. ¿Por qué se asusta? ¿Qué? ¿Qué van a hacer, wey? Soy Roxy Verano, ahí está mi personaje, ¿no? Esa cara. ¿Qué está pasando acá? Yo tampoco sé de causa. ¿Está temblando de miedo? What the fuck? ¿Qué es eso? Parecen la policía, hay tantos tocinos ahí. Ah, son demasiados, todos son clones, parece que mi personaje no se ha dado cuenta. Ok, recién se da cuenta. Ayúdanos. La cucaracha, wey. Ey, te llevamos. Sí, yo también te voy a arrestar. Está genial, ¿eh? Está genial la cinemática. Y ahora sí hay que jugarlo. Mira, este es Bananoxi. Dice, oh no, nos han atrapado a todos. A ver, ¿qué más dice? Pero no tengas miedo, tenemos un plan para derrotar al tocino. Quiero saber de ese plan. Ya, Sacha, vamos. Voy detrás de ti. Está Bananoxi de nuevo. La de hace un rato, ¿no era yo? Buah. Buah, algo duele muy feo. Soy yo. Mon, ten cuidado por donde pisas. Ven, 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 tocino. Miren, estoy primero. Cuidado, 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 que se cae. Y está. Pero se salté. Tocino, espérame ahí, bro. Es que la tecla del medio no funcionó. Se dañó, creo. Y después dices que yo soy el manco. Llegó rápido, llegó rápido. Llegó rápido, llegó rápido. Estaba Bananoxi de nuevo. Ja, 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 ja. ¿Hablas tú o hablo yo? Ahora entiendo por qué olía tan mal aquí. ¿Qué está esto? Pan comido, gente. Pan comido. Quítate. Ay, pensé que eras el tocino. Yo estoy acá arriba, ni que fuéramos iguales. Para nada. Ah, es que estaba Bananoxi. El tocino se forzó mucho para hacer esta prisión súper segura. Cuidado con las cámaras. ¿Y quién es este? Ay, pensé que era un NPC ahí bailando. ¿Ustedes creen que tarde una hora pasándome el lobby? Ven, habla conmigo. ¿Acaso piensas que me pusieron por las pulgas? Wow, este se ve súper tecnológico. Yo iba a decir eso. Presiona el botón en la pared para que puedas seguir adelante. ¿Qué botón? Ah, que está allá. Ya, ya presiona. ¿Y ahora qué? Al otro lado, ¿no? Sigue avanzando nomás. No voy a perder, gente. Esto lo paso rápido. El tipo tiene una mano. Ah, no, eres tú. Sí, soy yo. Recién me doy cuenta que tienes lentes. Así me veo mejor. Ahí está. Y allí dice. A ver, ahora hablemos con la banana. Lo sé, estuvo difícil. Pero no vimos nada porque recortaste casi todo. Y acá está la caja oxy. La caja. ¿Cómo diablos acabé aquí adentro? O sea, ¿de la prisión o la caja? Todos con sus chanclas. ¿Verdad, no? Yo también, yo también. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay una mancha roja ahí. Creo que es la cámara, ¿no? Sí, no lo pises. Ya, esperemos a que pase. ¿Quién es este copión? Vamos, vamos, vamos. Ni siquiera viste quién está acá. ¿Quién está acá? Arañoxi. Arañoxi, aquí en acción. La cárcel puede ser peligrosa. Yo tengo un plan de huida bien tejido. Qué chistosa eres. ¿Ya vete a jugar? Vámonos, vámonos. No sé quién es más graciosa. Yo... Hay que apretar el botón acá. Hola, aquí estoy de nuevo. ¿Otra vez van a Noxia? ¿Quién es la protagonista? Para abrir la puerta, presiona el botón que está en el cuarto de seguridad. Ah, ya. Debe ser este. Debes cruzar hasta llegar a la escalera. Ya. ¿Está caja oxy acá, mira? Hola. ¿Quieres saber un secreto? Cuéntame. Chismecito. Hay lugares secretos escondidos por todas partes. ¿Pero qué chismosa? Ni idea, vámonos. Chepoy. ¿Y ahora acá qué se hace? Habla conmigo. Eso. Aquí estaba la Noxia. Oye, ¿te has dado cuenta que hay huellas? Se me hacen familiares. Ahora presiona el botón para abrir la puerta. ¿Se refiere a este? Ya estamos. Hay que bajar ya. Te sigo. Cabo, nena. Chepoy. Acá hay algo, ¿eh? Está la llave acá. ¿Pero hay un clon tocino abajo? Tengo la llave, tengo la llave. La llave más grande que mi cabeza. Vámonos. ¿Con cuidado? Claro, puede mascotar. Hasta ahora no he encontrado ningún capivara oculto. Hay dos puertas. Conversa conmigo. Y estamos cerca de la salida. ¿Puedo sentir el sol en mi cáscara? Aquí, hay que presionar el botón. Hay que pasar esto, hay que pasar esto. Esto va rápido, ¿eh? Pero vas bien. No. Vamos, papu, sí se puede. Ahora sí, papu, sí se puede. Ya, basta. Gente, ya estoy fallando. Creo que esta es la parte difícil. Espérame que voy a jugar. Osa Zona nunca se rinde. Ya me lo pasé ya, Gigi. Capibara. Ahí está, pues. El capibara que buscábamos. Si hablas con todos los capibaras en el juego, te dan un emblema. Lo siento, no sé dibujar. Me quedó feo, pero si vieras el anterior, me quedó peor. ¿Dónde está mi emblema? Todavía no me la dan. Ese capibara no cuenta. A ver, vamos acá. Las plataformas. No. Parece color suelácido. Todo me recuerda a él. Listo. Llegamos a la amazona. Ven, yo te sostengo. Arañoxi, está la araña que hace chistes malos. Espera un segundo. ¿Dónde está el picnic que prometiste, Bananoxi? Están peleando. ¿De dónde quieres que saque un picnic si estuvimos en prisión? Ah, ya salieron de prisión. Sí, ya salimos. Aquí está Cajoxi. ¿Crees que tengo un buen olfato? Eres una caja. Puedo oler todos esos puertos secretos. Cajoxi, cada rato me está diciendo que hay algo secreto por ahí. ¿Cómo puede oler si mi nariz tiene? Está loca. O loco. Y aquí está el que se asusta con un tocino. Finalmente escaparon. Qué bien. Adelante está la fábrica de clones del tocino. Esta soy yo. Chicos, miren. Soy esa. Aquí no puedo tomar el sol. Necesito un poco más de espacio. Y justamente todo el mundo lo está rodeando. Disfrutaré mi dosis diarias de rayo UV para mantenerme brillante y reyente. Así se habla Roxy de verano. Cada día más quemada. A ver, vamos por acá. Acá están todos los clones. Y lo están pasando piola. Mira, este está tomando el sol. Este también está tomando el sol. Modo feto. ¿Qué? ¡No! Mi causa. ¿Qué le pasó? ¿Por qué ponen un esqueleto para empezar? Vámonos de acá. Ya vi demasiado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar llaves. Llave roja, llave verde, llave azul y amarilla. Soy inteligente. Listo. Allá veo la llave. No se mueran. Allá veo la llave roja, llave roja. Este botón para salir. Roxisauria. Roxisaurio. Hola. Siento que alguien me observa desde muy lejos. Estoy viendo a alguien allá de lejos y se parece a ti. No se ve ni chorizo, pero quizás sea un fanático secreto. Me encanta tener seguidores. Se le subió la fama a Roxisaurio. ¿Conseguiste la llave? ¿No ves? Es más grande que mi cabeza. Llevémosla a la puerta. Ah, acá. Está acá Hoxie. ¿Qué es esto? Para que pongas la llave. Ah, aquí se ponen las llaves. Bueno, hay que conseguir las llaves ahora y así podemos abrir la salida. Estoy haciendo esto de práctica. ¿Ya ves? Ya ve lo pasé allá. Solo nos faltan dos llaves. Recógela. Adiós. Vámonos. Falta azul y amarilla. Ven, Tocino. Ayúdame, ayúdame. El lobby más fácil. Ah, ya está ya. Cucarachoxi. A ver, ¿qué dice? Ah, perdí mi antena. Güey, eso yo digo siempre. Punto, punto, punto. Ya, ya tengo todo. Ahora vamos a la plataforma. Sí, pero espérame. ¿Esto qué? Un trozo de queso. Hay una cucaracha allá. Osa Zona nunca se rinde. Osa Zona nunca se rinde. Otra vez, Roxisaurio. ¿Qué nos va a decir ahora? Eres un gil, morirá gil. Subamos. Creo que arriba es donde está el botón para describir todo esto. O sea, que ya estamos cerca del final. Ya. Están acá los clones, ¿no? Explótalos de una vez. Hicieron kaboom, nena. Ah, Roxisaurio está acá. Presiona el botón. Ay, recién leo esto. Muy tarde, güey. Bajemos. Está Roxy. Al fin estamos cerca de derrotar al tocino. Así dice mi libreto. Usa el bate para derrotar a los clones. ¿Dónde están los bates? Allí ya me lo dieron. Aquí está Ranoxy. Nadie se acuerda de mí. Esta será la única vez que nos veamos. No. Ay, pero no le peguen. Solo es un maniquí. Péngale a la rana. Péngale a la rana. Péngale a la rana. Esto te pasa por abajo. No. A ver, dale al sonso con el bate. Se refiere a los clones. Muérete. Ya vámonos. Aquí está el sonso. Hola, tocino. ¿Gucarachos? ¿Gucarachos? ¿Te diste cuenta que estamos en un juego? ¿Te diste cuenta que estamos en un video? Tiene razón. Wow. Esto creo que rompió la pared, ¿no? O sea, rompió la pared. Rompió la cuarta pared. Ahora sí, continuamos. Ayúdame. Muchos intentos sin gracia después. Basta con cuidado. Hola. Hola. Ya. Lo pasé. ¿Debemos escalar eso? Oh my god. Vamos a escapar. Vamos a escapar. Pero voy a hablar con la cucaracha. ¿Encontraste algún capibara? ¿Acá hay algo? Un capibara. Olita, soy un capibara. Veo que eres una persona de pocas palabras. Deja que yo hable. Encuentra a los demás capibaras. Y te daré un emblema. ¿Apenas llevas uno? Ya vámonos a la nave. Vámonos a la nave. Llegamos. Vamos a pelear con ese tonso. Mira, esto es fácil. ¿Verdad? Hay cosas en el fondo, ¿no? Hay un ojo. Ah, no. Es un platillo volador. A ver. Vamos. Vamos, mi gente. Hay que saltar acá. Ay, ay, ay. Tachadime. Estamos cerca del final. Mira, allá está el jefe. ¿Estás listo para matar a tu...? Ya, pero no me congeles. Soy Roxy de verano. ¿Cómo lo mato ahora? ¿Hay un camión en la cima? Está lanzando piedras. ¿Me lo juras? Ya, lo maté, lo maté. ¡Muerte! Cayó más tieso. ¿Por qué cae tan tieso? Entra mi personaje, ¿cómo decir lo que está pasando acá? Oh, my God. Están todos. Oli, yo acabé con él, ¿ok? Sí. ¿Yupi? ¿Ahora qué va a pasar? Oh, no. No metanme el arroz. Continuará. Jagá. Tchau. No metanme. No metanme. No metanme. Tchau. ¡Gracias!